Ok, pariguero Figura de muñequita Dime lo que hace que mujer tan bonita Me tiene loco, crazy, crazy de amor Cuando la veo, late mi corazón Morena hermosa, dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazoncito bonito Te subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Mi reina cosa bonita I love you baby, de mi cielo la brisa I love you I love you baby en este cuento de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz Te encanta mi amor Mi reina, mi consentida Mi dulce amor en la playa Mi café en la mañana Tu mi canción, mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida Mi luna y noches inquietas La solución del problema Tu mi canción, mi poema Eres tú Amor, 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 amor Amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor Esta melodía es para ti Corazocito bonito Dame tu corazoncito bonito para ayudarte de besos Tú eres mi vitamina, mi fruta preferida Corazoncito bonito, tú subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tienes que amor, 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 amor Tienes que amor, 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 amor Tienes que amor, 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 amor